El poder de las dos 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 Por tu maldito amor Te me dejo muriendo Por tu maldito amor Te estoy enloqueciendo Por tu maldito amor Y se le hace un sueño Será que ya dejaste de amarme Estoy ansioso por saber Si de verdad lograste olvidarme Yo nunca lograré Con los recuerdos que no puedo borrarme Perdona nuestra relación Y lo haces sin escucharme Dime por qué Por tu maldito amor Que me dejo muriendo Por tu maldito amor Estoy enloqueciendo Por tu maldito amor Dime por tu maldito amor Por tu maldito amor Oh, oh, oh My baby, tell me what you do With this to me Yeah No, 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 no You're a bigate a sueño Raulito Pepa Chica, chica, chica Chicantes, chica El otro nivel Estamos en el año 3000 Marisa Escucha a tu hijo Dime por tu maldito amor Dime por tu maldito amor